Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños hoy les hablaré sobre los hijos del profeta Adán, la pasa con él y Eva el profeta Adán, la pasa con él y Eva fueron bendecidos con dos hijos Abel y Caín cuando crecieron Abel, el hermano más joven se hizo pastor tenía un rebaño de ovejas, cabras y otros animales grandísimos el hermano mayor, Caín, trabajaba como granjero y cultivaba los campos un día, ambos decidieron hacer un sacrificio para agradar a su señor Abel agarró lo mejor de su rebaño mientras que Caín trajo sus cosechas de repente, una chispa de luz bajó y convirtió en cenizas la ofrenda de Abel de este modo, Allah aceptó el sacrificio de Abel pero el de Caín fue rechazado Caín se sintió herido, deshonrado e insultado su cara se oscureció con la ira y su corazón se endureció nooo, gritó Caín te mataré tras la amenaza de su hermano mayor Abel no le gritó calmadamente le contestó incluso si levantas tu mano para matarme no te atacaré ya que temo Allah el señor de los mundos pero la ira de Caín se llevó lo mejor de él y mató a su inocente hermano a su hermano Abel miren que terrible lo que hizo Caín solo porque se enfureció pero pronto la ira de Caín se enfrió y sintió muy, mucho arrepentimiento sintió mucho arrepentimiento ahora he matado a mi hermano se dijo Caín con una honda pena tenía una profunda pena en su corazón pero que hago con su cuerpo entonces Allah envió un cuervo que aterrizó en el suelo cerca del cuerpo el cuervo empezó a escarbar en el suelo para decirle a Caín que debía enterrar el cuerpo de su hermano muerto debajo de la tierra ¡ay de mí! ¡ay de mí! gritaba Caín gritaba Caín en vano soy peor incluso que este cuervo ya que no puedo esconder el cuerpo de mi hermano muerto Caín sintió su mezquindad mucho más porque incluso un cuervo podía enseñarle una lección la morada de esta historia es que dos creyentes nunca deberían luchar el uno contra el otro incluso si uno de ellos se empeña en luchar el otro como amable y obediente debe hacer parecido a Abel nunca debería responder contando la historia de los dos hermanos el Corán nos recuerda alabadio exaltado sea dice en el Corán por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro o por haber corrompido en la tierra sería como haber matado a la humanidad entera y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera a la humanidad entera y ya está la humanidad entera los que no a la humanidad entera